Muy bien, estamos de vuelta aquí en Porta, en nuestro bloque de entrevistas hoy para hablar sobre política económica, propuestas presidenciales y la polémica en torno al cambio de fecha de los debates presidenciales por parte del Tribunal Electoral. Hoy nos acompaña uno de los protagonistas precisamente de esta campaña presidencial, se trata de Richard Morales, politólogo, docente universitario y candidato a la vicepresidencia junto a la profesora Maribel Gordón por la ley de postulación. Bienvenido, Richard, a la portada. Muchas gracias, Juan, por la invitación a portada y un saludo y reconocimiento a todos los trabajadores de la estrella de Panamá. Bueno, quisiera, bueno, arrancar la entrevista con el tema que está sobre la mesa y que ha generado muchísima polémica, tiene que ver con esta decisión del Tribunal Electoral de mover las fechas que estaban pactadas inicialmente para el miércoles, luego después hablaron de jueves, ahora va a ser el lunes finalmente. ¿Hay preocupación en la campaña de Gordón Morales sobre estas decisiones? Es lamentable que el Tribunal Electoral, que es el árbitro del proceso electoral, esté acomodando las reglas en función de aparentemente favorecer a una campaña que haya torcido o vulnerado las reglas que ellos mismos aprobaron. En un proceso electoral uno no puede tener discrecionalidad, no puede haber improvisación, debemos atenernos a las reglas que fueron establecidas. Aunque uno considere que dichas reglas sean injustas o sean desiguales, en el caso, por ejemplo, del financiamiento público, a fin de cuentas esas son las reglas bajo las cuales todos aceptamos participar. Y aquí se ha alterado la fecha del debate en función de las circunstancias de un candidato. Ese candidato, Martinelli, está actualmente asilado en la Embajada de Nicaragua, está evadiendo la justicia dentro de Panamá, él ha sido condenado por un delito y aún no ha sido inhabilitado. Todo parece indicar que en algún momento será inhabilitado, en la medida que su sentencia sea ejecutoriada, que el Tribunal Electoral así lo reconozca, pero eso no es un hecho aún. En este momento, Mulino es un candidato a vicepresidente, no a presidente, y las reglas establecían que los candidatos a vicepresidente no pueden participar. Hay que respetar las reglas, nosotros queremos ir al debate, pero sin suciedad, sin torcer la normativa. Ahora, claramente esto deja mal parado al Tribunal Electoral, su imagen, estas indecisiones que ha habido, ¿te ven en la campaña de ustedes que se pongan en cuestión el proceso mismo, la transparencia, digamos, del proceso electoral? No es la primera inconsistencia en la que ha incurrido el Tribunal Electoral, ya durante el proceso de recolección de firmas hubo cambios en la normativa, en los criterios, en distintos momentos, incluso hubo mucha discrecionalidad también en la depuración de las firmas, favoreciendo a algunos candidatos, castigando con mayor severidad a otros. Es decir que esa discrecionalidad en la aplicación de las normas es parte de la conducta del Tribunal Electoral, y eso es peligroso, porque lo que pareciera indicar es que el Tribunal Electoral está dispuesto a acomodar las reglas en función de los intereses de una u otra campaña, o hacer lo que siempre se ha hecho en Panamá, que se negocia, que al más alto nivel se llegan a acuerdos, acuerdos de camerinos, de espaldas a la sociedad, y donde la mayoría de los ciudadanos están obligados a seguir las normas, si no se les castiga severamente, pero si tienes suficiente riqueza, influencia y poder, tú puedes negociar y tú puedes acomodar. Y eso sí, genera incertidumbre en un proceso electoral donde atenerse a las normas es fundamental, genera incluso inseguridad jurídica en este proceso. Bueno, pero desde la candidatura del señor Mulino y Martinili hablan de que el problema es que le tienen miedo a debatir con ellos, que Mulino quería debatir, pero hay algunos candidatos que no quieren, que aparte de eso son las razones por las cuales se ha armado todo esto, ¿cómo responde la candidatura? Primero es que esto no se trata sobre miedo, quién es más valiente que quién. Nosotros nos hemos enfrentado a Martinelli, a Mulino y a los gobiernos corruptos de este país en la calle y en los debates antes. No hay mayor diferencia. Los hemos enfrentado cuando ellos tenían a su disposición un ejército de la fuerza pública reprimiéndonos. Y los hemos enfrentado también en distintos espacios como la mesa de diálogo de Peno Nomé. El otro elemento es que Mulino, al igual que los demás candidatos, son los candidatos de turno al poder económico. Ellos no tienen proyecto, ellos no tienen propuesta, ellos solo defienden intereses. Aquí sí hay un proyecto de país. Aquí sí hay ideas y propuestas sustentadas en la realidad de los panameños. Y esa realidad es la verdad. La verdad es lo que están viviendo los panameños y la verdad es lo que tiene que cambiar en Panamá. Y el que tiene la verdad a su lado no tiene nada que temer. Nosotros nos enfrentaremos a los corruptos, a los que han sido cómplices de la venta de la patria en cualquier espacio, en cualquier lugar. Pero muy importante, sin torcer las reglas, sin suciedades, sin trampas, porque ellos están acostumbrados a hacer trampa, a ignorar las leyes a su conveniencia. Es decir, ellos están acostumbrados a actuar como delincuentes porque efectivamente eso es lo que ellos han sido. Pero nosotros enfrentaremos sus mentiras, expondremos todos sus negociados, expondremos lo que son, los cómplices del modelo de país desigual y corrupto. Y los enfrentaremos con la verdad, con ese proyecto de futuro que queremos para Panamá. Sí, Morel, efectivamente en elecciones, bueno, hay campañas y propuestas, pero también los números son los que al final definen, ¿no? Bueno, son los que definen la elección, ¿no? ¿Cuántos votantes se van a poder conseguir? Las encuestas, que son una herramienta de medición, habría que ver también qué tipo de encuestas se hacen, quién las hacen, pero las encuestas que han salido hasta ahora colocan a la candidatura Morales Gordona a la cola de las preferencias electorales. ¿Cómo ustedes piensan revertir eso? Primero, ¿cómo ven ese panorama de estas encuestas y luego cómo revertir esa situación? Lo primero es dejar claro que hay mucha encuesta trucha circulando, que son estas encuestas que hacen las propias campañas de uno u otro candidato para tratar de favorecerlos. Son encuestas que se diseñan para incidir en la opinión pública, que el votante diga, oye, tal o cual candidato, mira qué bien posicionado estás, yo debería apoyarlo, ¿no? Es tratar de reforzar alguna u otra campaña. Pero más allá de eso, lo mismo se decía cuando Maribel estaba recogiendo su firma. Se decía, Maribel no va a quedar entre los tres candidatos, van a quedar los otros candidatos porque son los que tienen ataduras con los partidos tradicionales, los que tienen todo el dinero. ¿Qué demostró Maribel? Que con organización, con disciplina, con mística, se puede vencer a los candidatos del poder económico. Y Maribel logró ir superando uno por uno a todos esos candidatos, a pesar de que el tribunal no la estaba favoreciendo con toda esta dinámica de las depuraciones. Y de la misma forma, vamos a lograr ir superándolos, ¿cómo? Con trabajo duro, organización, organización territorial a nivel nacional, el movimiento popular panameño que está apoyando de lleno a Maribel Gordón. Pero también muy importante, algo que va a ser la diferencia, este pueblo ha cambiado. No es lo mismo el Panamá post-protestas contra la minería y post-mesa de penonoma del 2022 que el Panamá de ahora. Hemos ido adquiriendo conciencia de las causas de los males que nos afectan, que todos los demás candidatos, los siete candidatos, han sido cómplices, han sido gobierno y que solo Maribel Gordón representa una alternativa real. Hay una toma de conciencia de este país y los candidatos que no reconocen eso, cometen un grave error. Bueno, pero hay una realidad también política en nuestro país, por lo menos en los años recientes. La izquierda no le ha ido bien electoralmente. ¿Cómo van a enfrentar esto y que este panorama va a ser distinto? ¿Por qué sería distinto en esta elección que las contienen anteriores? Es ir al debate de ideas. Hay que ir a ese debate de ideas en el terreno, en cada casa, cada calle, cada barrio, cada espacio digital, lugar de trabajo, universidad. Hay que ir a ese debate de ideas. Es decir, persuadir y convencer con la verdad, con la realidad de lo que ha venido pasando. Y hay niveles superiores de organización para llevar ese debate, para poder exponer el proyecto que puede transformar este país. Y eso ha generado ese acumulado de aprendizajes que permite que en esta ocasión, vayamos a la vez que aprendido de las experiencias anteriores, nos hayamos levantado más fuerte aún. Ahí entra lo que había mencionado, que es esta mayor conciencia que tiene nuestro pueblo, estos niveles de organización. Hay quienes subestiman al pueblo porque decir la izquierda no le ha ido bien electoralmente, lo que implica es decir el pueblo no ha logrado organizar políticamente un proyecto que logre vencer a los candidatos del poder económico. Pero ¿por qué nos hemos levantado una y otra vez? Nos hemos levantado una y otra vez porque es necesario transformar este país, porque está en juego la vida y el futuro de las grandes mayorías de los panameños. Así que nos levantamos ahora para luchar más fuerte que antes, porque no nos podemos rendir, porque hay que perseverar, porque hay que avanzar. Está en juego el futuro de Panamá. Y nos hemos organizado a nivel nacional y a la vez hemos diseñado un proyecto en conjunto con el pueblo, el Plan para la Vida Digna, que responde a su realidad, que responde a las aspiraciones, a las necesidades materiales, espirituales de un pueblo, que está exigiendo vida digna. Bueno, precisamente quería, la siguiente pregunta tiene que ver con el plan que ustedes han presentado, el Plan para la Vida Digna. Hablemos efectivamente del programa. Entre sus propuestas, bueno, también tú lo has planteado antes, que Panamá propone, se plantea, ustedes plantean un cambio radical. Quisiera que nos explicaras un poco qué sería eso, un cambio radical. Y lo puedo en contexto también lo que ocurre en redes sociales. Muchos internautas, bueno, hay que ver qué tanto son personas y otros son call centers, porque eso no se sabe. Pero bueno, cuestiona mucho algunas de las propuestas y algo de lo que plantean ustedes. Incluso hablan de que si llegasen al poder podrían convertir a Panamá en lo que está pasando en Venezuela o Corea del Norte. ¿Eso tiene asidero? Y luego, ¿qué es eso de un cambio radical para este país? Bueno, lo primero es que nosotros no creemos en importar modelos, que eso es lo que se ha hecho históricamente en Panamá. El neoliberalismo es un modelo impuesto de los organismos financieros internacionales y ahí han sido cómplices de todos los partidos políticos. Eso se ha venido dando desde el 79 en adelante. No queremos importar modelos ni de Venezuela, ni de Argentina, ni de ningún lado. Uno puede aprender de las experiencias que han funcionado, del Estado Social de Derecho, Estado de Bienestar, la política social europea, nórdica, las políticas de industrialización chinas o de países del sudeste asiático, o de las políticas de construcción de coaliciones democráticas, por ejemplo, de Uruguay y el Frente Amplio Uruguayo con Mujica, con Tabaré Vázquez. Pero lo que nosotros estamos aspirando, y cuando hablamos de un cambio radical, es ir a la raíz de los problemas de este país, ir a la causa, no quedarnos en la superficie, y eso implica un modelo que ha conducido a la concentración de la riqueza en pocas manos, en pocas actividades económicas y en pocas regiones del país, donde ha habido crecimiento, pero para unos pocos, y nosotros estamos planteando desarrollo, bienestar colectivo, que se cumplan los derechos humanos. Y cómo logramos vencer, superar esa concentración de riqueza que ha hecho de Panamá una economía atrasada, una economía subdesarrollada, que es parecido al problema que viven los demás países latinoamericanos. Es decir, hay una realidad compartida. Nosotros estamos proponiendo que hay que diversificar la economía, no podemos seguir simplemente enfocados en actividades especulativas, en ser un centro financiero, o un centro de enclaves comerciales, de importación y exportación, quedarse en esas actividades es seguir con los altos niveles de desempleo e informalidad que hay en Panamá. Estamos proponiendo que hay que diversificar hacia la inversión productiva, en industria, en agroindustria, lo que requiere invertir en ciencia y tecnología, ir modernizando nuestra economía. Pero también otros campos, por ejemplo, el turismo, pero no el turismo de enclaves, sino el turismo cultural, el turismo ecológico, el turismo de experiencias, un turismo anclado en las propias comunidades. Estamos hablando de entrar en la biomedicina, la biotecnología, campos del futuro. Pero además de diversificar la economía, también desconcentrar. Hay que llevar la inversión al interior del país, a las provincias, a las comarcas, que no se quede solamente en el área metropolitana, y hay que democratizar la economía. Que las grandes mayorías trabajadoras participen en la riqueza que ellos producen con su propio trabajo. Que los activos estratégicos de la nación estén en manos del Estado, y que esa riqueza sirva para invertir en la población y en inversión productiva. Es democratizar la economía, es diversificarla, es dinamizarla, es desconcentrarla, es avanzar hacia una economía moderna, avanzada, pero también solidaria. Para eso plantea cambios estructurales, efectivamente, como lo estás mencionando. Pero, ¿puede realizar esas políticas económicas que plantea con un margen mínimo de prosperidad para la gente? Porque al final la preocupación, entre otras, que tiene la población, es que tengan dinero en su policía, que puedan pagar las cosas básicas que tiene y vivir bien. ¿Es posible eso? Es posible y es el objetivo. El objetivo es prosperidad. Prosperidad equitativa, sostenible, generalizada en el país. Que cuando miramos el avance, el progreso del país, no sea por cuántos rascacielos hay, cuántos centros comerciales de lujo, resorso incluido, sino que tan bien vive la gente. Que tenga trabajo digno, con salario justo, que tenga acceso a alimento, a educación, a salud, a cuidados, que la energía sea costeable, que tenga agua potable, que recojan sus desechos. Es decir, ¿cuáles son las condiciones de vida de la población? Bienestar, ese es el cambio fundamental entre el país de los últimos 30 años, de la corrupción, de la desigualdad, de la pauperización de las mayorías, y el país que estamos proponiendo, donde medimos el progreso en función del bienestar humano. Pero para lograr eso, hay que acabar con uno de los principales obstáculos. Los grandes capitales que están monopolizando los sectores estratégicos de este país. Los monopolios y oligopolios. Y esto lo denunció Maribel en la mesa de Perónomé. ¿Por qué la electricidad es tan alta? Oligopolio en la generación de energía, monopolios en la distribución, especulan con el precio de la energía. Energía como negocio. ¿Por qué no hay medicamentos? Y los medicamentos que hay son carísimos. Los oligopolios de la farmacéutica, la mafia farmacéutica. ¿Por qué no se recoge la basura? Porque privatizaron y entregaron todos los vertederos y los servicios de recolección a empresas privadas. Transformaron las necesidades de la población en un negocio, haciendo que el pueblo pague con el poco dinero que recibe por las ganancias infladas de esos grandes monopolios. Hay que desmantelar esos monopolios y poner bajo gestión pública esos sectores para poder asegurar precios asequibles para la mayoría de los panameños. Y eso implica universalizar servicios públicos. Estos son servicios públicos que se le deben garantizar como derechos a la población. Que te recojan la basura no debe ser un privilegio de unos cuantos que viven en determinadas barriadas. Debe ser un derecho de todo panameño. Ahora, señor Morales, pero ese tipo de políticas, digamos, que se pueden discutir y ver sus resultados en distintos países, hay muchos, algunos sectores los asocian con, bueno, a mayor intervención estatal y por tanto eso podría implicar, digamos, asustar un poco a los capitales extranjeros que quieran venir a invertir en Panamá. ¿Cómo plantea, digamos, de su fórmula atraer estos capitales, digamos, tomando en cuenta que se van a tomar estas medidas que de repente podrían, digamos, asustarles y no querer invertir en Panamá? Nosotros creemos que necesitamos, necesitamos del mercado, pero no es subordinar la sociedad al mercado, sino poner el mercado al servicio del interés nacional, del interés de toda la sociedad panameña. Queremos que venga inversión extranjera, al igual que tiene que haber inversión nacional, tanto pública como privada, pero canalizarla hacia los sectores que son para beneficio del desarrollo del país. La inversión que está buscando, sobre todo la inversión privada, rentabilidad, una tasa de ganancia elevada, ¿a dónde la encuentra en Panamá? En la especulación, la especulación con la tierra, la especulación financiera, especulación con la energía, con la basura, con los medicamentos, con las importaciones. Nosotros queremos conducir, orientar el capital hacia los sectores productivos de la economía. Que esos capitales digan, yo voy a invertir en Panamá, yo voy a asociarme en Panamá, porque ahí yo puedo obtener buenos rendimientos, pero en sectores que a la vez benefician al país. Que no estemos poniendo el país, poniendo sus riquezas en bandeja de plata, a esos capitales, sino que digamos, queremos ganar, 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 queremos el beneficio mutuo, que vengan los capitales, pero vamos a canalizarlo hacia aquellos sectores que permiten que el país avance, hacia ciencia y tecnología, hacia industria, hacia agroindustria, claro, eso implica que el país requiere una política tecnológica, eso implica que el país requiere una política industrial, es decir, políticas económicas claras, planificadas, para que además el inversor sepa que hay un plan, aquí hay un plan a cinco, para los mesquinquenales, planes a diez, a veinte años, y van a tener la certeza de que si se asocian, tanto sea con el Estado, sea con otros capitales privados, van a tener la certeza de que esas inversiones se van a realizar dentro de lo que se ha planificado, eso es lo que ha funcionado en países que han logrado industrializarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, particularmente Corea del Sur, Singapur, China, Taiwán, es decir, cuando tú ves esas economías del sudeste asiático que han logrado estos niveles de industrialización y desarrollo. Bueno, usted mencionaba algo, digamos, para la discusión que es lo de la industrialización. Hay algunos sectores en Panamá que plantean de que no es posible industrializar Panamá por la naturaleza económica de cómo se ha establecido la estructura del mercado en Panamá. No sé si se comparte su opinión, y en tal caso, ¿se plantea algún tipo de desarrollo industrial en Panamá dentro de sus propuestas? El desarrollo industrial en Panamá tiene que ser estratégico, tiene que ser planificado. Es claro que el mercado interno panameño es pequeño y eso establece ciertas limitaciones. Panamá no es Brasil, Panamá no es México, no es China, pero ahí es donde lo estratégico es insertarse primero en cadenas de valor existente. Tú puedes insertarte en eslabones específicos de estas cadenas de valor a nivel global y eso implicaría establecer estratégicamente en qué eslabón puede uno insertarse y cómo lograr subir en la cadena de valor hacia eslabones cada vez más complicados. Eso significa que tienes que orientar inversión pública hacia investigación científica y tecnológica, pero también transferencia tecnológica. En la medida que tú estás invitando a capitales extranjeros a venir, que los que queremos que vengan, a la vez establecer bajo qué condiciones. Queremos que inviertas en Panamá, vas a obtener retornos favorables, pero a cambio queremos tecnología. Esa es la fórmula nuevamente que utilizaron distintas economías asiáticas y eso permite que tú vayas, digamos, superando la barrera del mercado interno porque te estás insertando en cadenas de valor ya existentes y tú puedes orientar eso tanto hacia exportaciones, para que tengas el mercado mundial como mercado, no solo el mercado panameño, pero también hacia el mercado doméstico, sobre todo en el sector agropecuario, en la agroindustria. Ahí también entra otra necesidad. Claro, no podemos quedarnos solo en la economía panameña. El futuro de Panamá y de toda América Latina pasa por la integración, inversiones conjuntas, porque tú requieres economías de escalas y tú puedes tener transnacionales latinoamericanas, donde haya participación de los estados, donde haya participación de capitales privados y que tú puedas decir, Panamá en conjunto con otros países latinoamericanos han hecho inversiones que le permiten competir contra las transnacionales estadounidenses, europeas o chinas, que no estemos solamente sometidos a las pautas de las economías más grandes. Bueno, los puntos que ha mencionado en otras entrevistas y en otros espacios es establecer una especie como de pueblos o centros de desarrollo tecnológico. ¿Eso cómo sería? Porque hay algunos candidatos que están diciendo que van a establecer a la ciudad de Panamá como una especie de Silicon Valley banameño. Eso no es porque, bueno, estamos en campaña y todo el mundo puede decir lo que sea, pero ¿cómo lo plantearían que sea creíble, real, una propuesta concreta y efectivamente cómo eso va a impactar en los empleos? Que ese es otro punto que la gente está buscando. ¿Qué van a proponer los candidatos en materia de empleo tomando en cuenta la situación que tiene el país en este momento? Sí, estamos proponiendo desconcentrar la inversión para que se puedan generar estos polos de desarrollo en distintos puntos del país. Eso implica planificación para lograr establecer cuáles son las ventajas o los atributos de cada región que lo hace más propicio, sea para la inversión en la agricultura, según las características del suelo, pero también lograr, y esto implica que para lograr esos polos de desarrollo hay que integrarlos con la zona de tránsito, con el área de Panamá y Colón. Eso implica inversión en infraestructura logística para lograr interconectarnos verdaderamente, que no sea más caro enviar un contenedor de Chiriquí a Panamá que de Panamá a Europa. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental con los otros, con otras candidaturas que están hablando algo que parece similar? Ellos están hablando del viejo esquema de los hubs, esta idea de simplemente pones la tierra a disposición y dices voy a exonerar de impuestos todo el que se ubica ahí y en verdad lo que estás haciendo es un esquema de bienes raíces, que empresas establezcan sus oficinas, pero que eso no genere empleo. Nosotros estamos estableciendo que es importante la inversión pública, que el Estado tiene que asumir un papel protagónico en lograr que esos polos se establezcan. Y eso además le genera certezas a la inversión privada de que el propio Estado está apostando a eso. Y eso implica además, otra diferencia con las candidaturas, planificación. No es simplemente crear nuevas zonas económicas especiales de manera improvisada. Es en función de un plan a futuro. Ahora, ¿cómo planteamos generar empleo? El empleo se genera, otros candidatos que plantean que es simplemente el sector privado. Es la inversión. Esa inversión puede ser pública, puede ser privada, puede ser mixta. Es poner el capital para usos productivos. Y especialmente, además, para los jóvenes. Estamos hablando que actualmente el INE, que es una cifra reciente, el desempleo juvenil está por el 29%. O sea, estamos hablando de que la gente, mucha gente incluso termina de estudiar y no tiene acceso a empleo. Bueno, trabajar, ojalá es lo que pudiera haber estudiado, pero ni siquiera un empleo decente. Sí, y ahí estamos planteando la inversión en sectores productivos que genere empleo, que genere empleo tanto para los jóvenes en particular, de ese alto desempleo, de todo el desempleo, el 54% entre los jóvenes, porque ese es empleo, esa es inversión que logra generar esos empleos de calidad. Ahí entra nuevamente ese papel del Estado en dinamizar esa inversión, en asegurar que se den esos sectores productivos. La industria en Panamá es aproximadamente el 5% del PIB, la agricultura está a alrededor del 2%. Hay que elevar esa inversión, pero también estamos apostando a lograr una economía más solidaria, más democrática. Esto implica esquemas cooperativistas, cooperativas. Algunas de las empresas más modernas en el mundo son cooperativas, algunas que a la gente incluso les sorprende. Esto implicaría que cuando hablamos de turismo, hablemos de cooperativizar a los jóvenes, a los trabajadores en comunidades y que ellos se beneficien. Por ejemplo, uno ve que hay mucho turismo en lugares como, por ejemplo, Isla Colón, en Bocas del Toro, o en Boquete, pero a la vez ve mucho desempleo y pobreza alrededor. Y ahí es donde tú planteas, tenemos que lograr que los jóvenes, que la comunidad, ya eso se puede promover como política económica, logren organizarse para que esa riqueza que entra en esas comunidades se queda en los jóvenes, se queda en la propia gente que está trabajando. Ahí también planteamos, y creo que es muy importante para alzar con la idea, además de cooperativización, además de inversión productiva, entra con que la educación debe ser en función del proyecto de nación, en función del plan, para que cuando los jóvenes estén estudiando las carreras y las especializaciones que vayan eligiendo sea en función del camino en el que el país está desarrollando, que no llegue el joven a sus estudios sin la menor idea en qué debe estudiar y basándose en experiencia anecdótica. Si no cae una planificación, estos son los sectores que requiere el país en función de los objetivos que nos hemos establecido y ahí hay una oportunidad para, debería haber la oportunidad para participar. Pero eso también requiere, porque todo está encadenado, la gratuidad verdadera de la educación. Menos del 40% de los jóvenes termina la media. ¿Por qué? Tiene que abandonar la escuela para entrar a buscar trabajo, para tratar de sobrevivir. Y gratuidad verdadera implica transporte, implica útiles, implica tecnología, implica alimentación. No como un subsidio, que yo te entrego un dinero, sino como acceso gratuito, acceso gratuito en el punto de donde tú recibes la educación, donde tú no vas a tener que incurrir en gastos con ir a la escuela y todo hogar, sin importar qué tan pobre sea, va a tener la oportunidad de mantenerse dentro de los estudios hasta los niveles superiores. Estamos entrando en la recta final de la entrevista. Si no, no les hablemos de la calle de Seguro Social, que es un punto clave en el próximo quinquenio. Cualquier gobierno que vaya a llegar al poder va a tener que subir la situación de la caja. Varios candidatos de presidencia ya adelantados que están dispuestos o que no descartan, digamos, aplicar medidas paramétricas, es decir, aumentar la de jubilación, el número de cuotas. Ustedes han planteado que eso no va a ser. ¿Es posible enfrentar el problema de las pensiones en la caja sin aplicar estas medidas? Sí, es posible. Ahora, lo que no es posible es poner las pensiones de los panameños, de los trabajadores, en manos de quienes buscan especular con ellas, los banqueros y financiistas que quieren hacer dinero con la caja, con las pensiones de los panameños, y lograr garantizar las pensiones como un derecho. Nosotros estamos planteando que la pensión es un derecho humano, que no debe ser para el negocio de unos cuantos. Estamos planteando que no deben aceptarse ningún tipo de medida paramétrica, que es lo que quieren los sectores del gran empresariado, estas medidas paramétricas y que se le entreguen todas las pensiones para el negocio de especular con esas pensiones en las bolsas de valores como si fuera un casino. Nosotros estamos planteando el sistema solidario, beneficio definido, y lograr pensiones que permitan cubrir el costo de vida, pensiones humanas, dignas. Actualmente, con esa tasa de reemplazo, un 60% en el sistema que fue destruido, demolido por el gobierno de Martín Torrijos con la ley 51 del 2005, del que fueron cómplice todos los partidos y todos los demás candidatos de una forma u otra, bajo el sistema de jubilación que existía antes de esa reforma, que tiene esa tasa de reemplazo del 60%, un 44% de los pensionados son pobres. Pero con el nuevo sistema, el sistema mixto, se está calculando que la tasa de reemplazo es entre un 20% y un 30%. Imagínese que alguien con su cuenta individual va a recibir un 20-30% de sus pensiones. Ese es el sistema que los demás candidatos favorecen, que en vez de tener una pensión, tú tengas una cuentita de ahorros y que tengas que trabajar hasta el día que te mueras. Nosotros estamos planteando que bajo un sistema solidario, donde a la vez se invierte productivamente las reservas de la caja, se invierte en vivienda, se invierte en industria, se invierte en sectores estratégicos, donde se acaba con la corrupción en la caja del seguro social, que ha sido capturada por los partidos y sus redes clientelares, donde el empresariado paga la cuota y deja de evadir ese pago o robarse esa cuota, la caja del seguro social puede funcionar. Pero eso también requiere, y es muy importante, la transformación de la economía panameña en una economía avanzada, productiva, moderna, que permita generar los empleos para sostener la caja del seguro social y la pensión como un derecho humano. Ahora, pero entre estos candidatos que va a mencionar, señor Martín Turrijo, él ha mencionado que él jugó un rol fundamental para salvar la caja, contrario a lo que se está planteando. Él hundió la caja del seguro social, él saboteó el sistema solidario de beneficio definido al crear el nuevo pilar, el nuevo subsistema, el mixto. Ellos lo que buscaban es entregarle las pensiones a los especuladores privados para que puedan hacer dinero con las pensiones de los trabajadores. No olvidemos lo que sucedió en el 2005. El pueblo entero se levantó, marchó, protestó en contra de las reformas paramétricas que pretendía el PRD y los demás partidos que estaban en la asamblea siendo cómplices de ello, incluyendo el candidato a vicepresidente de la nómina del gobierno y otro candidato que en ese momento estaba en un consulado y que aparentemente no protestó lo que estaba haciendo el gobierno de Martín. Martín es responsable directo de la situación en la que se encuentra la caja del seguro social de hundir, de sabotearla para entregarle la caja a quienes buscan lucrar con ella y los demás candidatos son de manera directa cómplices de aquellos porque a fin de cuentas representan los mismos intereses ellos representan quienes ven en la caja del seguro social un botín y nosotros lo que estamos planteando y hemos planteado siempre y lo planteó Maribel cuando estaba en el 2005 luchando contra el intento de saquear la caja de ese gobierno la caja del seguro social debe ser solidaria y debe garantizar una pensión digna a todos los panameños que han entregado su vida a crear riqueza para sus familias para este país y nosotros vamos a luchar para que la pensión sea un derecho para que tengamos solidaridad en Panamá en la caja del seguro social y en los demás sectores de la economía porque lo que se da en la caja se reproducen los demás servicios públicos la misma lógica privatizadora de lo que ellos todos han sido cómplices convertir las necesidades del pueblo en un negocio planteamos un estado social de derecho que se garanticen los derechos de la población donde haya prosperidad equitativa y sostenible donde haya vida digna hoy estuvimos con Richard Morales politólogo docente universitario y candidato a vicepresidente por la nómina de la vida digna con la profesora Maribel Gordón por la ley de postulación gracias señor Morales por acompañarnos a ti Juan a ti Juan